hola amiguitos como están espero en dios que bien voy a compartir con ustedes unas pequeñas compritas que hice y aquí las tengo me agarré este paquetito de las toallitas estas en color rosita ya saben que a mí me encantan los rosita y también agarré estos para repil va a tener ahí y este pincel de esta marca que ha estado saliendo muy buenos vamos a ver si es la misma marca esta ese es diferente mire pero salen buenos les voy a estar enseñando y vamos a estar chequeando y si es pelo con whisky miren este es el número 12 miren está bien bien el tamaño y estos cuando los ordenas hay en temo ahí dice 100% dice con por colisky eso es bueno cuando dice por puro colisky el pelo colisky verdad también este paquetito trae seis piezas vamos a ver ese lo compré en temo es de la misma marca también y vamos a ver a ver si o si salen buenos nada a ver si me alcanzo a hacer mis uñas es correcta que voy a descansar estos cuatro días juntos porque ya me hace falta una arregladita esta forma miren vamos a abrir un esto es el número 12 número 4 número 10 número 6 vamos a ver qué otro número viene el número 8 y el número 14 vamos a abrir el 14 para ver miren qué bonito está el pelo se mira como el kolinsky voy a estar calando uno para ver si es parece que si parece que si este es el que me gusta mucho el que uso que también es kolinsky pero voy a estar calando uno pero voy a calar una medida chica vamos a calar este es el 4 este es el 6 vamos a calar el 6 ahorita vamos a estar calando el 6 se mira muy bien el pelo si se mira como kolinsky bueno ahorita lo vamos a estar calando bueno mi gatita también me llegó esta este acrílico que ya habíamos este que ya me había agregado los cabos remando porque está bueno bueno muy bueno es pink otra vez rosita igual que el que hicimos ayer que les mostré miren tiene muy buena consistencia y esto es todo en compritas este este ya ordené más para tener ahí para las clientes cuando vienen a comprar este salió súper bueno ya compré este otros más para tener ahí y voy a estar calando eso a ver qué tan buenos están verdad miren estos son unos de los glitters que he estado haciendo miren qué bonitos se miran los tengo aquí para que los miren miren qué hermosas glitters tan bonitos que he estado haciendo mezclitas miren qué bonito se miren quiero hacer una mezclita navideña ahorita qué les parece vamos a hacer una mezclita navideña y vamos a estar calando uno de los pinceles y vamos a hacer calando uno de los pinceles yo Gracias.